Todas las máquinas Caterpillar son construidas para ser reconstruidas. Al reconstruir el equipo, bajo el programa de reconstrucción certificada Caterpillar, el equipo adquiere una nueva vida, adquiere una nueva póliza de garantía como si fuera un equipo nuevo. Se reemplazan entre 4.000 hasta más de 7.000 piezas. La máquina prácticamente se despieza, se inspecciona, se repara o se reemplazan los componentes que tienen que ser reemplazados hasta ponerla en condiciones de nueva. La base es uno de nuestros principales clientes, entonces revisando lo que eran los indicadores de reparación de Caterpillar, vimos que era viable hacer una reconstrucción, lo cual le permitía ahorrar versus la compra de un equipo nuevo. De esa manera el cliente pudiera extender o aprovechar más la vida útil del equipo. La base se dedica a la fabricación principalmente de ladrillo de barro. La importancia del cargador 980 en la operación de la planta tiene que ver con lo continuo que es el proceso industrial. El proceso industrial una vez que arranca una línea de fabricación no se va a detener durante 16 horas. Por eso es importante que esos equipos estén disponibles el 100% de las horas. En el caso del 980 de la base, la mejor recomendación fue realizar una reconstrucción certificada del tren de fuerza y del sistema hidráulico. Esto permitía al cliente tener un ahorro en la reparación. Nosotros podemos saber a través de los análisis que hace el distribuidor, si el motor, si los mandos, si la transmisión, cuál es su vida útil, si hay desgastes internos. Y nos permite trabajar en el mantenimiento preventivo y optar por una reconstrucción antes de que la máquina esté parando por mantenimientos correctivos. Entonces consideramos la reconstrucción porque es una manera de alargar la vida en condiciones óptimas con una reducción importante en la inversión. Al terminar el proceso de reconstrucción, se realizan más de 250 pruebas, lo que permite garantizar la completa satisfacción de nuestros clientes, ya que la máquina, nuestro interés es que recupere la condición de un equipo nuevo. Una de las cosas por las cuales yo recomiendo el mantenimiento de Comadiza y las reconstrucciones, es básicamente porque tenemos la garantía de que las refacciones son originales, de que no vamos a tener una refacción que no sea la adecuada para nuestro equipo. La experiencia de la BASA con nuestro programa de reconstrucciones certificados Caterpillar ha sido muy buena. Llevan ya tres equipos reconstruidos. Actualmente estamos en conversaciones para la cuarta reconstrucción y bueno, dentro de las ventajas que también el cliente está aprovechando, es el financiamiento que ofrece el grupo financiero Caterpillar. Nosotros al momento de recibir la máquina de una reconstrucción certificada, sí notamos grande el cambio en el ámbito de la eficiencia y también estéticamente sí se ve mejor la máquina, tanto en la cabina y eso hace que al operador le haga un ambiente mucho mejor de trabajo. Nuestra prioridad es mantener las máquinas en óptimas condiciones, ya que es parte fundamental del día a día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!